Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre la apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy quiero hablaros de que hace escasamente unos minutos Kojima Productions a través de su cuenta de Twitter oficial acaba de anunciar esto que veis aquí de fondo. A través de la cuenta oficial de Kojima Productions como podéis ver aquí el juego de Death Stranding para su versión de PC ha sido retrasado hasta el 14 de julio del 2020 o lo que es lo mismo un mes más de lo que estaba previsto. Os dejaré la información en pantalla para todo aquel que la quiera ver ampliada y como siempre os digo y os recuerdo toda esta información la podréis encontrar en la descripción con todas las fuentes y como podéis leer aquí la cuenta oficial de Kojima ha estado tuiteando a lo largo del día de hoy y hace una hora y ahora concretamente ha dado la noticia que es esta siguiente. Como podéis ver la noticia que ha saltado a los medios es esta de aquí y dice lo siguiente. Con esta notificación informamos del retraso del lanzamiento en PC de Death Stranding hasta el 14 de julio del 2020 para permitir a los desarrolladores administrar mejor el trabajo desde casa que están efectuando durante este tiempo. Gracias a todos por vuestra paciencia y por vuestro soporte continuo. A través de 1500 me gustas, 374 retweets, la gente pues les ha apoyado de Stay Safe que viene a ser el eslogan de lo que a día de hoy se habla en lengua inglesa que es lo mismo que decir quédate en casa aquí en Europa o en España, ¿de acuerdo? Y para las lenguas latinoamericanas y por lo tanto como podéis ver aquí toda la comunidad pues contesta que es bastante entendible, que lo más importante es que todo el mundo esté entre comillas a salvo y que técnicamente esperarán ese mes, ¿de acuerdo? Para que llegue al tema de PC, ¿ok? Esta ha sido la información que ha dado Kojima Productions a través de su página de Twitter oficial la cual pues ha generado infinidad de noticias en los medios, etcétera, etcétera. Unas noticias las cuales pues bueno, no cogen a nadie por sorpresa porque ya sabemos que va a haber muchas víctimas del coronavirus en el tema de los videojuegos y en otros ámbitos, ¿ok? Hace nada supimos, como podéis ver en pantalla, que The Last of Us 2 y Iron Man VR habían sido retrasados indefinidamente por el tema del coronavirus. Esto lo había anunciado la propia PlayStation debido a que PlayStation es la responsable de The Last of Us 2 y Iron Man VR para PlayStation. En este caso, como habéis podido ver aquí, el responsable de dar la noticia es Kojima Productions porque el lanzamiento en términos de plataforma de PC lo lleva a cabo Kojima Productions que es el estudio el cual va a poner el videojuego en el mercado. Por eso aquí Sony no tiene que hacer ningún tipo de nota de prensa o dar ningún tipo de información. Y quiero dejar esto claro, ¿por qué? Porque técnicamente aquí la situación la maneja Kojima Productions, la maneja Kojima, la han explicado claramente, que dicen que oye, con el teletrabajo, de estar trabajando en casa por culpa de esta situación, ellos no pueden hacer esto, ¿ok? Llevar el videojuego en el mes de junio al mercado de PC porque necesitan un poco más de tiempo y lo han emplazado para el 14 de julio del 2020 o lo que es lo mismo, un mes después. Ahora bien, esto como hemos visto ha afectado a otros videojuegos, como por ejemplo acabamos de ver el The Last of Us 2 o el VR del Iron Man, pero también está afectando a otros tipos de entre comillas entretenimiento. Y hay veces que el entretenimiento, mientras se aplace, no pasa nada, ¿de acuerdo? El problema está es que si se suspende o si se deja de, entre comillas, entregar a los clientes. ¿Por qué? Porque en el tema de los videojuegos lo que podremos ver, como hemos visto en el caso del video de hoy, son retrasos, que estos retrasos vienen a ser retrasos provocados por la situación. Pero por ejemplo, como os voy a dejar ahora en pantalla, también hay retrasos en los anime, en los, bueno, en los mangas animados, en los anime, ¿ok? Hay una lista muy grande de proyectos retrasados por el tema del coronavirus por diferentes motivos. El primero, poder seguir haciendo el tema de la producción de esos contenidos y el segundo, el tema del doblaje a los diferentes idiomas. Unos doblajes, que yo ya os he explicado en el canal, están completamente parados, debido a que en muchas de esas empresas de doblaje no se puede trabajar actualmente y los dobladores no disponen de estudios de doblaje en sus casas profesionales, ¿ok? Y como podemos ver en la noticia, que os dejo en la descripción con todas las fuentes, pues lo que podemos ver es que hay un montón de animes que están suspendidos, bueno, sin fecha o con un retraso a lo largo del tiempo, el cual no estaba previsto, que ha sido provocado por esta situación. Como, por ejemplo, todos estos que tenéis aquí en la lista, entre los cuales, pues bueno, destacan los Digimon, los Pokémon de series, ¿de acuerdo? Y muchas otras series míticas japonesas, las cuales, pues a día de hoy también están en el aire, debido a esta misma situación. Pero como os digo, todo esto no es tan grave, porque al fin y al cabo sabemos que estos proyectos están parados o aparcados hasta que todo esto pase. Y en el caso del mundo de los videojuegos, como en el caso de Kojima Productions, ha dicho, bueno, pues el retrato del tema del Death Stranding para PC va a tardar un mes solamente en llegarnos más. El problema está en eventos, espectáculos, convenciones, ferias, que se han cancelado ya definitivamente y que en algunos casos se pueden sustituir por apartados o, bueno, visualizaciones online, haciendo temas online, presentaciones online, pero en muchos otros esto no va a poder ser así. Por ejemplo, os pongo aquí la información del diario .es de la agenda de cancelaciones en la cual todos los eventos culturales están afectados en la, bueno, en la crisis del coronavirus en España. En esta crisis, la realidad es que va a hacer un montón de museos, como podéis leer aquí, el Museo Nacional del Prado, el Museo, concretamente, del Centro de Arte Sofía, el Thyssen y algunos otros museos en otras partes de España, ¿ok? Como los museos de antropología, de artes nacionales, de cualquier otro tema que no sea solamente arte a nivel de escultura o de pintura, todo tipo de museos están afectados, con lo cual todos estos centros que están cerrados por esta situación no convierten esos visitantes en dinero y esto es muy problemático para este tipo de mercado. Pero también están los conciertos, ¿ok? Los conciertos, los cuales, como digo, son igual o más afectados que el mundo del entretenimiento del videojuego. ¿Por qué? Porque las salas como Rat Mataz, Apolo, los Auditorios de Barcelona y, por ejemplo, muchos otros alrededor del mundo, como la Ópera de Sydney, el Madison Square Garden, muchísimos sitios donde se emplean esos escenarios para hacer conciertos, están todos cancelados, ¿de acuerdo? Y algunos están con vistas de reprogramar el tema de lo que viene siendo una nueva puesta en marcha del espectáculo, pero todavía no se sabe fecha por la situación que tenemos a nivel mundial. Luego también tenemos la problemática de los teatros, los cuales tienen un montón de obras, las cuales están suspendidas, como por ejemplo todas estas que podéis ver en pantalla, de los principales teatros en España y Cataluña, como el Teatro del Liceo, donde se hacen óperas, ¿de acuerdo? El Teatro Nacional de Cataluña y muchos otros teatros, como los teatros que hay, bueno, pues para hacer representaciones culturales de cualquier obra, tanto contemporánea como, bueno, representaciones de otras épocas, ¿ok? Y lo más destacado, que probablemente a vosotros os suene más, es el tema del cine. ¿Por qué? Porque el tema del cine, honestamente, está en una situación muy, muy complicada, por un motivo que os voy a explicar ahora. Aparte de ver como el cine, todas las salas de cine, como podéis ver aquí, están canceladas, y entregas nuevas, como la de la saga de James Bond, como podéis ver aquí, se ha aplazado hasta finales de año, una saga que tenía que haberse estrenado el día 2 de abril, el problema que tienen es el tema de que ahora los estrenos que tenían que darse lugar en las salas de cine, unas salas de cine que estaban programadas para que esas películas se dieran, técnicamente han sido desplazados a otras fechas, las cuales todavía no se sabe cuándo esas películas van a poder proyectarse, porque está por ver cómo los gobiernos alrededor del mundo organizan el tema del entretenimiento en los cines, no se sabe si tú te vas a poder sentar al lado de otra persona para ver una película, con las reglas que hay a día de hoy, las personas tendrían que estar separadas por lo menos entre un metro y dos metros a la hora de estar en un espacio público, un espacio privado, y por lo tanto esto supondría que no todas las butacas se podrían llenar, y tendría que haber un espacio entre los diferentes espectadores, y evidentemente eso todavía va a dificultar más el tema del mundo del cine, un mundo del cine que como hemos visto está incluso más afectado que el mundo del tema de los videojuegos, ¿por qué? porque cuando esas películas estrenen, todas aquellas películas que tenían una fecha prevista para después de lo que hemos pasado del coronavirus, por ejemplo en diciembre, si Dios quiere y esto pasa en diciembre, habrá gente que tenga que ir a ver películas del mes de abril, como por ejemplo esta de James Bond, que tendrá que ocupar el sitio en esa cartelera, y ahí hay una temática que es compleja para solucionar, que es que cuando tú tienes unas salas de cine con unos números limitados de salas, que tienes 5 o 6 salas, solo puedes proyectar 5 o 6 películas, o te inventas un nuevo formato en el cual que las películas se proyecten por franjas horarias, que parece ser que es la solución que quieren programar, que es que te pongan una película a las 5 y otra a las 9, y que entre la de las 5 y las 9 se desinfecte la sala, y entre las 5 y las 9 hay un cambio de película, a las 5 te dan James Bond, a las 9 te dan la que toque cuando tuviera que salir en el mes de diciembre, porque si no, no se van a poder cubrir todos esos espacios a nivel de proyectar esas películas. Pero eso conlleva un gran problema, que es que no se va a hacer tanta taquilla por película como se hace actualmente, porque actualmente las películas tienen 2 o 3 pases al día, a las 6, a las 9, a las 11, por poneros 3 horarios, los cuales se proyecta a la misma película para que la sala vaya haciendo ingresos con ese título. Y si esto va a cambiar en el futuro, y se le suma que no va a poder tener tanta gente la sala, porque la sala va a tener que ser más pequeña o tener un aforo más limitado, pues para las películas todo esto va a ser mucho más problemático que para el tema del mundo de los videojuegos, ¿de acuerdo? Bueno, yo sin más me despido, recordándoos que quien no esté suscrito al canal se suscriba para recibir todas las informaciones, porque en los últimos días muchos de vosotros me decís que no recibís las notificaciones del canal, y me lo creo, yo estoy suscrito en este canal con otras cuentas de mis otros canales, que quien no haya visto mis otros canales los tiene en la descripción, ¿de acuerdo? Tanto de tecnología como de negocios, para quien quiera aprender algo más, y honestamente lo único que puedo deciros es que le deis a la campanita, porque si no YouTube no os va a avisar. Y por último, como siempre, recordaros que si vas a poner algún comentario en el video de hoy, lo hagas desde el respeto y la educación, y no molestes al resto de personas que por lo menos quieren aprender, o ven el video desde un punto de vista de la educación y desde el respeto, ¿ok? Y yo sin más me despido, recordándoos que para luego os prometo traer otro nuevo video, que ya tengo preparado, que no separe de esta locura de YouTube, la cual está dividida entre Pansigators, que a veces nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!